San Sebastián, el norte de España, impulsa diversos proyectos que combinan la apuesta por la investigación, el desarrollo tecnológico y el servicio que esto puede dar a la calidad de vida de los ciudadanos. El Puerto Vasco, con 186.000 habitantes, cuenta con 5.000 investigadores de 30 centros de investigación, universidades y empresas, y dedica 2.37% de su Producto Interno Bruto a estas actividades. Los proyectos como Smart Calea, el Cluster South City, Talent House y el trabajo de las empresas tecnológicas se conjugan en el intento de hacer que la ciudad no solo viva del turismo y la gastronomía. De los proyectos que impactan en la ciudad destaca Smart Calea, que busca extender las nuevas tecnologías de la información en los comercios, el alumbrado inteligente en las calles y la eficiencia energética. Lo que hemos hecho hasta ahora, de manera también muy resumida, es colocar una serie de dispositivos para ahorros en energía y en agua, tanto en viviendas como en comercios, y darles también un asesoramiento individualizado. El Cluster South City reúne a 60 agentes en la ciudad y sus alrededores para impulsar el desarrollo del South como motor económico. Algunas firmas como Nexplora, que comercializan en gran parte del continente americano un visor de realidad virtual para pronosticar y tratar trastornos neurológicos, o los avances en la nueva firma grafenea en el desarrollo del nanomaterial grafeno. Asimismo, Iris Bond, que creó una herramienta que permite a discapacitados y tetrapléjicos escribir con la mirada en computadoras. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.